Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Revelan pelea de integrantes de la primera generación días después de su concierto. A días de que iniciaron los conciertos de la primera generación, ya se dio a conocer que hay problemas, todo por saber quien será el que cerrara las presentaciones. Los ex alumnos que forman parte de esta gira son, Miriam Montemayor, Tonita, María Inés, Laura Caro, Víctor García, Estrella, Héctor Zamorano, Alejandro Danel, Wendolin, Raúl Sandoval, Miguel Ángel y José Antonio de la O. Resulta que los cantantes salen al escenario conforme lo lejos que llegaron en el reality, es decir desde el primer expulsado hasta el ganador. Es como se van presentando en el escenario, siendo Miriam Montemayor la que debería ser la última en cantar, cosa que no es así. Algunos creen que es estrategia para generar polémica, pero lo cierto es que Miriam lo hizo evidente con el siguiente tuit. Como cuando se te cuelan o cedes el lugar, el orden de los factores no altera el producto, pero que se te borre del set, lista, o de la historia. En la imagen se nota que está el orden de las presentaciones, pero su nombre está tachado, por ende, la cantante lo compartió en redes, para evidenciar lo ocurrido. Los usuarios en redes se dividieron, pues unos dijeron que no era para tanto el orden o que tacharan su nombre, mientras otros decían que era una falta de respeto el que solo su nombre estuviera rayado. ¿Tú qué opinas? Suscríbete para más videos. ¡Gracias!